La tercera oreja, el Dr. Mortis, lo que cuenta el viento, la linterna roja y muchos otros nombres de programas radiales que dieron muchas horas de entretención y especialmente de imaginación a auditores que en todo Chile esperaban atentos a sus receptores. Por eso cuesta imaginar por qué este género desapareció de las radios de Chile. Julio Jung, uno de los invitados al homenaje, dice que en realidad el radioteatro está vigente en otros lugares del mundo. En la radio alemana, tanto Friedrich Dürrenmatt como Gunter Grass se dedican al radioteatro en alemania, escriben radioteatro. No hay que olvidar que Adiós al séptimo de línea fue una obra de radioteatro, después fue novela. Más aún, dos dramaturgos nuestros, Antonio Escármeta y Carlos Cerda, recientemente fallecido, sus primeras obras de teatro las escribieron para la radio alemana y luego fueron representadas en teatro. Todo el acto se ambientó en un locutorio de radio con su correspondiente salón auditorio, donde se interactuó con invitados y conjuntos, como el caso del grupo Plop, que interpretó música de la década de los 60. La productora Malvial de Santiago, en conjunto con el Departamento de Cultura de la Municipalidad de San Antonio, organizaron este homenaje que por primera vez reunió actores como Alexis Quirós, Mario Montilles, Marco Antonio Espina, Greta Nilsson, Néstor Corona, Mario Lorca, Jorge Alanza, Julio Jung, Enrique Madiñac, además del periodista Hernán Ibanda, los locutores Luis Antonio Gamboa y Alejandro Ramírez, y el libretista de La Tercera Oreja, Telmo Meléndez, entre otros. El público salantonino llenó el Centro Cultural, el que muy atentamente siguió cada parte del homenaje aguardando el momento más esperado de la jornada. Cristina, la rubia de la carretera. Con la participación de Greta Nilsson, Alexis Quirós, Marco Antonio Espina, Néstor Corona Belmar, Enrique Madiñá, y otros connotados actores. A esa hora la atmósfera del Centro Cultural era de total atención. Mientras unos oían atentamente, otros cerraban sus ojos y dejaban correr la imaginación. Hasta el inesperado final, que fue aplaudido de pie por largos minutos. Luego vinieron los homenajes. El primero para Julio Jung, que debió retirarse antes por tener compromisos en Valdivia. Y luego a Mario Montilles, quien recibió un galvano y cariñosas muestras de afecto. Y así, sucesivamente fueron recibiendo su reconocimiento los invitados, que llegaron hasta el Centro Cultural Estación de Yoyeo, de parte del alcalde Omar Beria y del concejal Ramón Silva. En un homenaje que por primera vez se hace en Chile a este grupo de precursores de los radioteatros. Por ello que la emoción de Enrique Madiñá lo reflejaba todo. Para mí ha sido un orgullo haber venido aquí a este homenaje para el radioteatro, que en general ha sido para todas las familias, desde años ha sido muy importante. Porque les entregó no solamente entretención, sino también conocimientos. Muchos culparon a la televisión del fin del radioteatro, lo que motivó que varios de los actores decidieran incursionar en otro frente como el doblaje. Es el caso de Alexis Quirós, quien señala que hoy los doblajes chilenos son unos de los de mejor calidad. En este país nadie sabe que somos los mejores doblajistas de América. Y no solamente para Chile, nos ven 800 millones de hispanos parlantes en el mundo. Desde Rusia, China, África, donde hay alguien que hable español, entran a través del cable y ven nuestro programa. Para los organizadores se ha tratado de un evento que ha colmado todas las expectativas, ya que los actores vinieron a San Antonio. El público respondió y el radioteatro revivió en que fuera por unos instantes. Marco Alvial, uno de los productores del homenaje. Quisimos rescatar a estas personas y evocar estas voces que nos hicieron vibrar cuando pequeños. Nos hicieron desarrollar la imaginación y creo que por ahí parte, por el desarrollo de la imaginación. Lo que la televisión de ahora completamente lo ha hecho, el radioteatro nos hacía. Nos hacía desarrollar la mente y crear esos mundos mágicos que estas voces cuando niños nos dieron. Y que ahora cuando adultos quisimos retribuir ese mensaje con estas personas. Y creo que salió muy bien, creo que salió muy lindo. Ya quedó lanzada la idea de repetir este homenaje en otro lugar del país. Y de paso comenzar a reflotar el género del radioteatro. Como ha ocurrido en Europa, Argentina y Colombia. Donde los relatos por radio cada día llenan más horas de las estaciones difusoras. Y las ganas de los actores no faltan. Ya que el aplauso de este fin de semana devolvió a muchos el deseo de seguir contando historias. O interpretando personajes para nuestra imaginación. Juan extendió un brazo pidiéndole que se detuviera. ¡Amigo! ¡Oiga! ¡Espere! El hombre que llevaba el carruaje tiró de las riendas deteniendo al animal. ¡Shh! ¡Chito!